La corrupción 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 la obtención de ventajas ilegítimas, por lo tanto estamos hablando de legitimidad, es decir, estamos hablando de valores en definitiva para haciendo un uso un abuso, mejor dicho, un uso indebido y legítimo de las opciones, de poder de las facultades que se tienen decomenzadas me voy a referir y además con profusión a una organización se llama Transparency International que es la entidad a nivel, es una OVG no gubernamental, pero de reconocísimo prestigio, que trabaja a nivel mundial y está acreditado por todos los agentes que trabajan en el campo como la principal organización que realiza, digamos, evaluaciones y definiciones acercadas a la producción en diferentes países del mundo es una organización, como digo, muy respetada me referiré a ella a partir de ahí como TEPI y esta organización califica o incluye dentro del paraguas de la evolución a diferentes prácticas tales como el saqueo del patrimonio del Estado sí ofrecimiento y recepción de sobornos valorización y la financiación de fondos de gastos públicos subvaluación y pervaluación de precios escándalos políticos o financieros fraude electoral la paga a periodistas compra de información de medios de comunicación masivos tráfico de influencias financiamiento y redal de partidos políticos uso de la fuerza pública en apoyo de dudas las decisiones judiciales las sentencias parcializadas de los jueces favores, individuos o suertes exagerados de amistades de petación de incapacidad concursos amañados sobre obras materiales individuos esgados supervisión calificación de las mismas etc. como vemos un concepto muy amplio y evoca acertado de corrupción uno de los elementos de las herramientas mas conocidas de TI es llamado IPC en este caso no se refiere al índice de precios al consumo sino al índice de la percepción de la corrupción esta organización incluye una serie de indicadores todos muy contrastados para referirse a un concepto que puede resultar extraño pero sin embargo vamos leyendo mejor dicho conociendo la fundamentación de este concepto me refiero a la percepción me entiende perfectamente que es una herramienta adecuada entiende esta organización que al hilo de lo que he comentado al principio y demás que la corrupción no solamente lo que se ve sino la corrupción digamos es lo que la ciudadanía percibe que existe en un país en una comunidad todavía evidentemente conforme a unos indicadores que tienen digamos una una sorbencia no diría que científica pero sí una sorbencia seria de manera que el resultado de esta evolución que hace TI resulta absolutamente fiable esta percepción esta percepción este índice lo estrena además a base de encuestas que hacen a entidades y personas que presuntamente pues tienen mucha y buena información acerca de las prácticas que se dan en un país todos los años como digo ahora han un listado conforme a este índice de percepción de la corrupción de todos los países del mundo y según el índice la relación de 2016 España ocupa el lugar 41 con una puntuación del 58 siendo 100 la puntuación máxima aquella donde no habría ningún tipo de corrupción y 0 donde existe la máxima corrupción posible España se situa con 58 puntos que son bien pocos en el puesto 48 de los países de la Unión Europea occidentales es el primer último país por detrás de España figura Italia los países que según TI tienen mejor puntuación son el lugar Dinamarca y Nueva Zelanda que tienen 90 puntos de sobre 100 que siguen Finlandia Suecia Suiza Noruega Sinatria Países Bajos Canadá Alemania Unión Europea Unión Europea Australia Islandia Bélgica Hong Kong Austria Estados Unidos Irlanda Japón Uruguay Estonia Francia Bahama Chile Estados Unidos Hután Israel Polonia Portugal Barbados Catar Slovenia Taiwán Ochoana Santa Lucía San Antonio de las Granadinas Cabo Verde Dominica Litué Litué Brunei Costa Rica Todos estos están por delante de España en el 2016 La evolución según los años ha sido de más perjudicial para España España ha ido bajando en el año 2008 se situaba en el puesto 18 con 65 puntos y ahora os recuerdo que está en el puesto 58 con el puesto con el perdón con 58 puntos ha ido bajando posiciones año tras año lo cual es altamente preocupante como he dicho antes dentro de la corrupción o mejor dicho relacionado con la corrupción hemos de agerirnos obligatoriamente a los hechos punibles en el código penal afortunadamente el código penal español ha ido reformándose y siendo cada vez más riproso en otra expectativa a la lucha contra la corrupción en este caso desde el ámbito del derecho penal en 2015 hubo una última reforma y según la magistrada Pilar Rasillo de Madrid se echen falta a pesar de tipos relacionados con ello que no se definan como concepto la corrupción política o pública aunque existe esta magistrada en que hay tipos penales que tienden mejor dicho tienden como objeto el castigo de lo que se tiende como con la corrupción de la república hay muchos tipos dentro del código penal de manera que se puede decir que desde el punto de vista del derecho penal está prácticamente recogido todo lo que puede ser punido lo cual es un gran avance pero a todas luces es insuficiente entonces ¿qué está fallando? si el código penal nos proporciona herramientas adecuadas sin embargo estamos viendo todo lo que está pasando hay muchos tipos relacionados a los tipos penales es decir con la corrupción que tienen que ver con las tradicionales del cohecho malversación de fondos de fraudes diversos negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios a gusto del ejercicio de disfunción se han añadido el pago de sobornos y en la última reforma incluso crea un nuevo título el título 13 bis donde se certifica la financiación de los partidos políticos que ha sido uno de los ámbitos muy bien sabido donde se han detectado identificado casos de corrupción Pilar Rasillo de dos maneras opina y que hoy en día viene que lo decir tal como ha ido la globalización la corrupción está íntimamente mejor dicho hay un ámbito en la corrupción que es el ámbito de los mercados financieros del movimiento de capitales de lo que se llama la evasión fiscal y la ilusión fiscal que favorecen el modelo de globalización que tenemos y entiende esta magistrada y estoy de acuerdo con ella que hoy por hoy existen pocas herramientas y herramientas que necesiten necesariamente además de los que los que los que los penales nacionales contemplan recogen herramientas punitivas de la misión internacional y hay carencias evidentes porque es evidente que la corrupción está hoy en día muy vinculada a todo lo que he conceptado cuando hablamos de corrupción por otra parte debemos hablar necesariamente de diferentes hechos de diferentes tipologías de corrupción está digamos el más uno de los más clásicos que es el abono de una en la adjudicación de contratos públicos el abono que las empresas publicatarias también a partir de la corrupción hacían a partidos políticos por ejemplo el famoso 3% de Cataluña pero bueno 3% de Cataluña no porque Cataluña si no es excepción lo dejo ahí ahí sí que está acreditado y bueno es noticia noticia de los últimos días que una persona llamada Rodó que además ha sido obligado a dejar el partido que ha sustituido a la antigua convergencia que era un alto cargo de convergencia exigía el control total del 3% y las empresas publicatarias de Cataluña este abono lo desvió en su día Pascual Maragall un debate parlamentario y parece ser que era una práctica muy extendida y aceptada por todos para no nos engañar que las empresas de la publicataria sabían que el 3% tenía que ir a las arcas del partido que gestionaba el ámbito de una administración institucional correspondiente pero ha ido subrayar que esta práctica de corrupción exerrable han participado no solamente políticos determinados políticos en algunos casos también funcionan ellos sino que los empresarios que a veces parece que se van a dar por cintas quiero decir que claro conjunto era que percibía el 3% pero conjunto era también que pagaba el 3% y eso yo creo que hay también que decirlo bueno hay una idea de la evolución que digo que en España afortunadamente no existe pero en otros países sí y es la idea evolución relacionada con el tráfico de drogas a gran escala en algunos países latinoamericanos es evidente estamos refiriéndonos a México a Colombia de alguna manera significativa pero también en otros países y no solamente en los países de la América Latina pero es un factor de corrupción que tiene una evolución terrible y que en aquellos países en los que este fenómeno se da pues es claro que han cercenado los sentimientos de la democracia y en días se puede decir el caso mexicano me atrevo a decirlo desde luego y así lo expresan muchos analistas es una especie de estado fallido al menos un estado sustentable porque el narcotráfico vamos a penetrar en todas las instancias de la parte del estado en muchas medidas por lo menos uno de los ámbitos es la policía y al pasado leía en en el en el medio de comunicación que en Buenos Aires ha expulsado a 5.000 policías de 18 meses ha dotado una decisión de luchar a fondo contra la corrupción y el resultado de eso es que casi 5.000 policías han sido apartados no solamente en relación con la corrupción pero sí con la corrupción creo y sinceramente creo que en España en Euskadi este fenómeno no existe no es una excepción hay casos muy deslados pero sinceramente creo que continuamos en el fuego que la policía y también lo mismo sobre los jueces y los magistrados y me atrevería a decir y me voy a abrojar también agrarme en el medio de los políticos no participan en las partidas de corrupción esto también creo que hay que decirlo yo por lo menos lo pienso así lo debemos en la tertulia pero corrupción también es TI lo menciono en la definición de corrupción la compra de medios de comunicación eso se puede hacer y se hace de una manera además que no es ilegal a través de la publicidad donde inserta la publicidad y en cambio de eso bueno pues pides en primeros favores en la política informativa de ese medio de comunicación o directamente a terribut a periodistas la política informativa en muchos medios de comunicación en muchos países pues está aturpada está condicionada por estas prácticas el día pasado el día pasado es decir que es una noticia de comidos de este mes en el diario el diario punto es que ocho ministerios del gobierno de Rajoy van a pleitear en la audiencia nacional contra el consejo de la transparencia un humano creado por la ley de transparencia por el protagonismo ¿cuál es la razón? los parados tribunales porque quieren ocultar cómo reparten la publicidad institucional de locos o sea se crea un órgano justamente para esto y este órgano las transparencias es independiente sobre esta información el gobierno se niega a aceptar de alguna manera se conoce el dato que el gobierno el gobierno español gastó 37,7 millones de euros en publicidad en 2015 37,7 millones y la mayoría de los ministerios se niega a explicar cómo se empleó ese presupuesto capacidad y el tiempo se transparencia a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos por lo tanto el reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las iniciativas públicas españolas con esos fondos algunos políticos compran periodistas portadas editoriales columnistas tertorianos esta misma tónica da el dato de que Metro Madrid repartió la legislatura entre 2011 y 2015 el 60% de su inmersión en empresa fue a pedícula razón en los problemas en Madrid o en España y el 48% de la inmersión en radio fue una emisión de la cual inter-economía o que no se sabe porque es pura la ingeniería pero también esta misma crónica que el gran examen de segunda que se ha hecho la famosa últimamente entre 2006 y 2015 ¿cuánto gasta en publicidad? 55 millones de euros y no se sabe dónde fue este dinero pero la traducción que antes ha dicho eso que afecta a muchos ámbitos insisto y soy sincero cuando lo digo que la gran mayoría de los responsables en diferentes posibles del Estado no están en efectos condicionados o implicados en la policía los jueces y los maquistados en la inmensa vida no lo están lo digo sinceramente lo creo sinceramente pero sí que es sospechoso y hay que ponerlo también sobre la mesa que el determinismo nombramientos que afectan a instancias que están implicadas en las que están implicadas en la lucha contra la revolución estamos hablando de juzgados de instrucción de la audiencia nacional magistrado del tribunal supremo estos nombramientos los aceptos son manera del poder judicial y a veces estos nombramientos están dando nombre concesionados por ejemplo hace poco supimos en grabaciones hechas por la policía a Ignacio González bueno que tenía para promover a determinados jueces o fiscales por ejemplo mostró su alegría porque a Mois le nombraron fiscal jefe de anticorrupción bueno el propio Eloy Velasco como es bien sabido estaba digamos como titular uno de los jugadores de instrucción de la audiencia nacional llevando a cabo la instrucción de determinados casos denunció públicamente que tenía un fiscal remedios y asaltaba otro puesto mucho más cómodo porque ya consideraba que no se dan las condiciones adecuadas para seguir con los casos que tenía a su cargo pero la corrupción bueno por ejemplo también supimos hablando de la fiscalía que se empezó a apartar del caso del instructor del caso González o a los fiscales que llevan el caso de la música en Cataluña en la fiscalía hay excelentísimos fiscales en la fiscalía pero si que habría que revisar a fondo en España la manera en que se designa al fiscal general del estado y el principio jerárquico que existe en todos los países habría que modulado de alguna manera porque habría que dejar trabajar más y mejor de lo que se hace actualmente no por parte de la voluntad de ellos a los exigentes fiscales que existen en este caso dentro del ámbito de la lucha de la adopción la adopción acepta digamos a muchas entidades no solamente a administración a administración a administraciones públicas territoriales sino a entes públicos uno de los cuales vuelvo a mencionarlo es el canal Isabel II empresas públicas que existen ahí y que no sabemos que están hasta que están en un caso de estos un caso de adopción y nos enteramos que por ejemplo según titular Iberio Vasco también es lo que hizo de este mes la trama la trama corrupta que manejó indebidamente los fondos del canal Isabel II dice se embolsó 25 millones de dólares solo en el platozo de Madrid de Brasil las inversiones o desinversiones que hicieron en Brasil sobre la misma operación 25 millones de dólares al Brasil es impresionante por otra parte las cantidades a los que nos referimos pero también traigo aquí a colación porque digamos ha habido personas de diferentes ámbitos por ejemplo también el sindical que han sido corruptos por ejemplo el jefe de Hernán de Villa del sindicato de Mineros de Asturias del UGT fue diputado por los fondos de una residencia de ancianos bien pero la colación también existe por ser en otros ámbitos como puede ser a pequeña escala en la universidad por ejemplo o en otros ámbitos donde se da el fenómeno aunque no sean ilícitos penales de un abuso en el ejercicio de las funciones para no responder adecuada legítima y éticamente a las funciones encomendadas por responsabilidades como se puede mejorar la lucha contra la corrupción muchísimas medidas que están sobre la mesa por ejemplo la entidad por lo citarla de Transparency Internacional TI plantea 12 medidas para prevenir y combatir la corrupción en España lo se dio muy rápidamente promover la despolivización de los órganos constitucionales no sé si lo citará pero el Poder Judicial sería uno de los órganos que habría que incluirlo y disminuir de manera significativa el excesivo y desequilodo de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos segundo reducción del número de aforados tercero prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por producción cuarto disminución sensible del vigilantismo político disminuir nos ha dado efecto en la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país cinco mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador y en concreto se refiere a la necesidad de que exista un régimen existido de infracción en sanciones en la ley Transparencia seis aprobación del reglamento de la ley Transparencia la ley del territorio que no ha tenido todavía el desarrollo de la ley correspondiente siete publicación de una ley de protección a los denunciantes claro las personas que denuncian la convocción están bastante indefensas por decir muy indefensas entonces esta organización propone que exista una normativa que específicamente fina proteger a estas personas regulación de los lobbies nueve transparencia en las formaciones políticas entiende esta institución siguiendo las recomendaciones de Greco Greco es una ética como me refiero a ella del Consejo de Europa que proponen que exista más transparencia en la gestión de los partidos políticos claro los partidos políticos dicen no, no pues ya tenemos el control de última de cuentas última de cuentas que funciona dicho sea de paso con muchísima lentitud y que evita los informes muy tarde y que en cualquier caso no fiscaliza debidamente a mi entender el artículo de TI por completo o plenamente la actividad de los partidos políticos sobre todo la económica diez una mejora sustancial en la publicidad de los contratos públicos once eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre de asignación de secretarios interventores y tesoreros de la administración bancada y doce educación da muchísima importancia a la necesidad de trabajar en valores en valores que reforcen la exigencia y el control del ciudadano sobre sus responsables y existe muchísimo dentro de ese artículo de educación en la ética de los valores la transparencia la identidad la preservación de la construcción medidas como he dicho antes se están tomando por ejemplo el código penal el código penal bien tiene todas las herramientas pero ¿qué falla? falla la falta de envidios y una noticia dice que son unánime las opiniones tanto de jueces como de fiscales como de policía de la Ciudad Nacional y por decir en este caso como de inspectores fiscales inspectores de Hacienda que dicen que cuentan con medios insuficientes a una una de cualquier ley para que pueda aplicarse para que pueda realizarse sobre todo si es una ley sanción necesitan medios adecuados de investigación y todos todas las instancias que trabajan en este ámbito todas las instancias dicen que los medios son insuficientes en concreto por ejemplo hay una asociación de inspectores de Hacienda IH dice que la agencia tributaria se encuentra al índice que tiene carencia de medios y critica y es una crítica fuerte la actitud irresponsable del gobierno por no dotarles de más medios y además da el trato de que la agencia tributaria cuenta con 3.000 funcionarios menos que en 2009 no son inspectores de Hacienda de Hacienda pero también inspectores por tanto una de las medidas urgentes que hay que adotar es dotar de más medios a la policía a la fiscalía a los jueces y a los inspectores de Hacienda en esas cuatro instancias asociaciones y sindicatos que insisten achaconamente repetidamente o inánimemente que hay falta de medios que se hace o por qué no se da o por qué no se dotan de más medios en estas instancias dijo la ley de la pregunta antes he dicho que el tema de la evolución no es solamente una cuestión de derecho penal no lo es va y tiene que ir mucho más allá y se están dando pasos es decir yo creo que poco a poco vamos en la buena vida y se están adoptando códigos de buena conducta códigos éticos el gobierno asco adoptó mediante resolución 67 de 2016 un acuerdo al Consejo de Gobierno porque se apoya el texto refundido del código ético y de conducta de los cargos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi su sector público y se propone de hecho el código nuevas previsiones existe un código que va insisto más allá de los tripulados del código penal de forma que se abre una serie de incompatibilidades y de normas de criterios para evitar el tráfico de influencias para evitar las puertas correderas todo eso de lo que se está hablando por tanto ya tenemos una herramienta más que se dispuso también y el resto de la situación no lo ha contestado pero que también lo tienen y eso ha generado o creado mejor dicho comisiones comisiones formadas por personas digamos éticamente intachables independientes que trabajan para resolver o analizar y resolver sobre aquellas cuestiones que se plantean al amparo de estas normas hace poco la diputación de Ibrus dio publicidad a los expedientes que han tramitado hasta la fecha son pocos porque lleva poco tiempo funcionando y bueno daba cuenta en el eje de transparencia de cual ha sido el resultado de esas investigaciones bueno Francia el país vecino en Francia la revolución pues también ha existido y existe hasta tal punto que se convirtió en las últimas elecciones presidenciales en uno de los carayos de batalla y Macron el candidato del actual presidente enarboló la bandera de la lucha contra la revolución acordados además que en la campaña presidencial el que obviamente era favorito candidato de los republicanos a Flatillón al final eliminado para la segunda vuelta según se dice porque se desveló un caso no varios casos mejor dicho que afectaban a su práctica como parlamentario una práctica muy extendida por otra parte se defendió y no es la razón diciendo caramba si he hecho lo que todo el mundo hacía pero bueno pero esto es el candidato presidencial y afortunadamente el nivel de exigencia de la ciudadanía francesa ha subido y ya no son admisibles prácticas que antes hicieran acordaros que contrató a su mujer a dos hijos claro no era ilegal porque la ley permitía en Francia eso claro en el caso del hipotismo que estaba insistido admitió no solamente legalmente sino era una práctica digamos que lo hacían todos los parlamentarios en Gran Bretaña también estaría un caso similar hace dos o tres años entonces decían caramba pues siempre lo hemos hecho esto forma parte de nuestra función siempre se ha hecho así es costumbre pues si siempre se ha hecho así al resultar que el nivel de exigencia de la ciudadanía ha subido afortunadamente y ya no son admisibles esas prácticas bueno Barlón como digo enarboló esa bandera y como consecuencia de ello además fichó a una persona a su A. Bailou en Francia que había sido candidato presidencial varias veces y que venía insistiendo en sucesivas contiendas electorales en necesidad de digamos extremar medidas en contra de la corrupción le fichó en su campaña electoral y luego le nombró un ministro creo que de justicia y morre eso es el en todo caso ha sido el encargado de presentar un proyecto de ley para moralizar moralizar la vida pública en Francia vemos que resultados da pero por lo menos ya está en la agenda de la agenda pública francesa este proyecto de ley y la que se insisto de extremar medidas en contra de la corrupción y de ser más exigentes a ese respecto bueno la volver a referirme a la organización en el TTI tenía muchas medidas medidas contrastadas que querían ponerse ponerse en práctica uno de ellos yendo más allá de lo que son ilícitos penales y relacionado con el buen gobierno corporativo le llaman proyecto de integridad y lo pone a disposición de todas las organizaciones de todas las otras administraciones y de cierto los estados que los que se dirigen mediante los informes se hace periódicamente claro dice al presentar este proyecto de integridad el rápido desarrollo de normas a nivel global y nacional para una gobernanza empresarial ética y responsable no solamente al sector público sino también al sector privado al sector empresarial bueno ha generado la necesidad de que existan nuevos paradigmas para trabajar de una manera más eficaz en todo lo atendido con digamos el debate contra la producción insiste muchísimo en el ámbito de la contratación pública obviamente y junto con ello ligado a este proyecto tiene también una propuesta en el ámbito de la transparencia porque justamente la transparencia es una de esas herramientas no la única pero una herramienta importante que puede mejorar la prevención y la lucha contra la producción si se hace bien es decir si realmente todo lo que se hace en el ámbito público es realmente transparente y cuenta con herramientas para fiscalizar a partir de la publicidad de la información para fiscalizar realmente lo que hacen todos los poderes y todas las administraciones públicas en todo caso TI Transparencia Internacional insiste porque es un tema muy importante y además acude a Roma porque este tema le interesa a parte de la gente y por tanto en la tertulia seguro que hablaremos bastante sobre ello es ¿ah sí? bueno pues ahora lo mejor lo mencionó la audiencia pero en todo caso está dando un labor tan formidable que es necesario digamos citarlo insiste esta organización y entonces seguramente lo dijo y los informes del Club de Roma los informes de la transparencia internacional los tenemos bravo ¿cuáles son los efectos pandemiosos de la corrupción? no pues también hay efectos nocivos en el ámbito de la economía pero lo más importante para mí son todo lo que afecta pues a la buena gobernanza a la calidad de la democracia de los medios económicos el Fondo Monetario Internacional tiene una estimación y y cree que en la acción de la corrupción cálculos del Fondo Monetario Internacional cálculos del Fondo Monetario Internacional del Fondo Monetario Internacional no hay impuestos lo tanto que trae muchos fondos públicos esa práctica de la corrupción a las arcas a las haciendas de los diferentes estados un elemento también a tener en cuenta según muchos analistas es el efecto negativo que tiene en la corrupción la percepción que se tiene sobre el nivel de corrupción de un país en las inversiones extranjeras las inversiones extranjeras lo que quieren es en primer lugar de intenta sacar beneficio pero para sacar beneficio o mejor dicho junto con sacar beneficio o para sacar el máximo beneficio posible entre otras cosas no solamente eso pero entre otras cosas también es importante que haya transparencia que las reglas estén claras y que las reglas sean iguales para todos y que el país ofrezca confianza a la hora de hacer las inversiones pero lo he dicho antes siendo un aspecto importante este que acabo de comentar para mí es mucho más importante y con esto voy a empezar a finalizar mi intervención es mucho más importante cómo afecta generativamente la evolución en la calidad de la democracia pero la calidad de la democracia es un elemento que para mí es absolutamente fundamental dentro de esto que llamamos calidad y es la legitimidad de las instituciones la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones este es un aspecto absolutamente fundamental fundamental en el funcionamiento de cualquier país el funcionamiento de la democracia es decir que la ciudadanía confía razonablemente en sus instituciones cuando esta democracia se quiebra no solamente andamos mal sino todo empieza a funcionar mal y las consecuencias pueden ser repastas de casos extremos en el mundo donde se ha quebrado esta democracia de la ciudadanía y las administraciones los poderes públicos y las consecuencias han sido repastas han sido malísimas por lo tanto insisto que me parece fundamental la confianza en las instituciones en los tres pones clásicos y claro una de las una de las cuestiones que a mi además me parece injusto pero estamos hablando de percepciones es que la mayoría de los españoles en una encuesta que he vivido también para preparar esta charla recientemente en una encuesta de metroscopia los españoles no creen que la justicia es independiente de la proporción del 67% de los españoles considera que los miembros del Ministerio Público no actúan con libertad es tremendo ese dato sinceramente creo que es injusto en casos de vida dentro de estos pero el dato de la percepción es disminuidor el 67% de las ciudadanías no confía pero se hacía la lucha contra la proporción y la justicia si tiene razón si el Ministerio Público si se ha referido pero bueno luego la acónica habla de justicia justicia fiscales no sé en qué término sería la pregunta exacta pues tengo aquí si tiene razón la pregunta diría que los fiscales en discusión están pudiendo actuar con toda libertad si el 67% la responsabilidad se refiere a la justicia una institución para todos las temas de discusión se refiere a la justicia pues yo pongo suena la justicia la justicia sí exactamente bien por tanto quiero poner digamos mucho énfasis en lo que acabo de decir ahora de que a lo futuro soy utilista quiero acabar con un mensaje de utilismo ¿por qué? primero porque la exigencia de la de la sociedad de la ciudadanía va en aumento esto está pasando en este país en los en los países a los que el Vasco España nos podemos sublogar que son los países de Europa de Europa Occidental hablo de Francia pero también hablo de España quiero decir de datos de de prospecciones sociológicas de encuestas y de la ciudadanía que nos indican esto de todas maneras el umbral de tolerancia de los países de Sud Europa ha sido muy superior al de los de Norte Europa y ese es un tema de por qué en los países de Norte Europa han pasado cosas que aquí nunca ponían yo me acuerdo el caso no me documentó pero sé de memoria que fue así una la vida del Partido Socialdemócrata sueco hace ya diez años quizás quince en una salicia nueva está con un supermercado y hizo el pago luego dijo que fue no me equivocaron que devolvió el dinero el pago con una tarjeta pública fulminantemente unos pañales no sé qué unos pañales entonces se equivocó de tarjeta de una explicación que resultaba razonable a pesar de lo cual dimitió todo a dimitir o los casos de España por ejemplo de equilistos si me acuerdo a un presidente de la República que dimitió por plagio una salida doctoral por ejemplo una cosa que le diría ah qué batería pues en todo el nivel de exigencia en esos países no gustaría que no tuvieramos pero a medida que se va bajando pues bueno hay más laxitud en España hay más laxitud en Nítere hay más laxitud en Grecia pero incluso en Reino Piedro porque digamos ha habido casos que dices caramba los británicos yo los creía más entonces en nivel de exigencia como digo Ciudad y Ética está subiendo y es una excelente noticia a su vez no estamos dotando de más herramientas legales estamos hablando de mejoras y modificaciones de los códigos penales pero también en la creación de nuevas leyes las leyes de transparencia o la nueva ley francesa de moralización de la vida pública lo que son excelentes noticias insiste porque en cualquier caso en que estas leyes tienen que unir dotadas medios medios lo que si no son papel mojado no sirve para nada las nuevas normas de comportamiento ético de las administraciones la creación de nuevos organismos que trabajan en este campo el ámbito internacional bueno pues hemos hablado antes de o se estaba literalmente hablando de transparencia internacional pero bueno también otros organismos por ejemplo antes me he referido a Patreco que es el grupo de States Against Corruption formado por cuantos países son está abierto a la organización de diferentes países España forma parte de este país desde este organismo que es decir son más de 40 y bueno es un organismo que hace también chequeos y digamos propuestas relacionadas con la mejora de digamos la transparencia la donerranza y la lucha contra la corrupción a medida que este organismo digamos tenga más medios tenga más reconocimiento y sobre todo sus recomendaciones se vayan cumpliendo pues iremos mejorando y esto otra vez a lo de antes a una ley que me parece que es clave a medida que la existencia de ciudadanas vaya en un momento pues estos informes que seguramente muchos de ellos acabaron en un cajón en algún ministerio bueno pues con consecuencia de las presiones de las buenas presiones que la ciudadanía jorde pues seguramente se ponga sobre la mesa y se aborden las propuestas que formulan existe una convención de Naciones Unidas también contra la revolución que es de 2003 yo no sabía que existía esta condición tampoco me ha dado tiempo de profundizar en su contenido pero bueno existe es decir tenemos herramientas que a medida que se vayan utilizando pues pueden dar el juego que hoy en día hoy en día no da tenemos antes lo mencionado la ley de transparencia acceso a información pública y buen gobierno la ley 19 barra 2013 la ley española bueno pues en su preámbulo dice cosas que suenan muy bien ¿no? porque le pone el fuego solamente de la transparencia y el gobierno ellos no en serio desde aquí y que no han utilizado contra la revolución la transparencia el acceso a la información pública y la torre según el gobierno deben ser los tres fundamentales y todo lo hacen público estupendo solo cuando la acción de los usuarios públicos se somete a escrutinio cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios son todas las decisiones podemos hablar de un inicio de un proceso comien a responder a una sociedad que es crítica exigente y que demanda participación de los ciudadanos públicos lo aplauden ¿no? la presidencia tiene como objetivo pues incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública un objetivo es que todo todo sea radicalmente transparente ¿no? transparente en un noble sentido porque las administraciones han de publicar todo relacionado no solamente con actividad económica sino también por la contratación sino también porque se regula esto es muy importante el derecho de acceso a la información cualquier ciudadano tiene y establece lo reconoce el derecho a bendiga cualquier información que no esté publicada o si no está publicada digamos aclaraciones explicaciones acerca de cualquier actividad de cualquier administración pública esto ya es ley pero claro hay que hacer una evolución habría que incluir indicadores concretos como dice TI hay que desarrollar esta ley con un reglamento que ofrezca herramientas concretas etcétera en todo caso ya termino en un minuto para mí los dos elementos más importantes que puede conducirnos en un brazo razonablemente corto a un nuevo escenario son de una parte que existe una vez más en la necesidad de mejorar los valores sociales en relación a una una vez mayor exigencia ética por la de la ciudadanía hacia sus administraciones públicas hacia sus instituciones y en segundo lugar yo pues soy muy muy europeísta pisa de que a esa vez soy bastante escéntico pero sigo abogando por la necesidad de reforzar las instancias europeas y tengo fe tengo confianza en que por parte de la Unión Europea pero también del Consejo de Europa vengan cada vez mejor mejores agravistas y sobre todo se pongan una mayor presión una mayor presión a todas las administraciones para que las conductas relacionadas con la lucha y la prevención de la corrupción vayan aumentando y bueno sería que España en un plazo de la bebé y todos los países de la Unión Europea pues alcance ese 90 puntos de la política internacional en el ranking en cualquier caso mi máxima preocupación en lo que respecta la corrupción aparte evidentemente de luchar contra ella y de exigir a sus responsabilidades a sus responsables para mí la mayor preocupación es la la quiebra de confianza la distancia enorme que se está produciendo se está agilatando entre gobernantes y gobernados la prevención internacional también le da un chico a este tema que para mí es caro es también una distracción muchas gracias aplausos aplausos y Gracias.